Y adoramos Jesús Gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Bendito sea tu nombre Jesús Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia mi hermana el Señor te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia mi hermana el Señor te ayudará Oh mi Señor ayúdame yo quiero ser tu ser Oh mi Señor ayúdame yo quiero ser tu ser tu ser En medio de las luchas en medio de las pruebas Nunca me dejes con mi Señor En medio de las luchas en medio de las pruebas Nunca me dejes con mi Señor Ayúdame yo quiero ser tu ser tu ser tu ser tu registro ¡Ayudame yo quiero ser tu ser tu ser tu ser tu ser tu ser yo perd Deborah Lámpara es a mis pies su palabra, ilumbrera a mis caminos. Lámpara es a mis pies su palabra, ilumbrera a mis caminos. Vivo en Jesús, irá contigo a donde quieras que puedes con Él. Vivo en Jesús, irá contigo a donde quieras que puedes con Él. Soy feliz, soy feliz. Por su gracia, por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz. Por su gracia, por su gracia, Señor soy feliz. Si adoramos Jesús, gracias a mano Dios. Aleluya. Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder El poder El poder Vente con Él El poder Vente con Él El poder Venga con Dios, Espíritu de Dios Venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí Alá, pa' Dios, gracias a Jesús, gracias a Dios En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Así, así, así se alama Dios ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve tu poder Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David David danzaba delante de Jehová David danzaba delante de Jehová La vida estaba en las de Jehová La vida estaba en las de Jehová